Las finanzas, pues es un término al cual estudia el capital del dinero, el flujo del dinero, el flujo de trabajo, el flujo de personas, estudia la cantidad total, también se puede pues podría decirse que estudia lo que es las empresas, todo lo que genera un activo yo creo, el concepto de finanzas, el término de finanzas proviene en fines, que significa terminal, son una rama de la economía que se dedica de forma general al estudio del dinero y particularmente está relacionada con las transacciones y la administración del dinero. Se componen por tres áreas, el mercado de dinero y capitales, en esta área se debe tener conocimiento de la economía por lo general, es decir, identificar los factores que apoyan y afectan a la economía, igualmente se conocen las herramientas utilizadas por parte de las instrucciones financieras, para controlar el mercado de dinero, inversiones, esta área se encuentra estrechamente relacionada con las finanzas, ya que está involucrada en el manejo del que se da el dinero, determina como asignar tus recursos de una manera eficiente. Administración financiera, administraría tener como objetivo la expansión de tu dinero, en ella encontrarás como manejar adecuadamente tus ventas y gastos para tener una nueva utilidad. El objetivo principal de las finanzas es el de ayudar a las personas físicas o jurídicas a regresar a un correcto uso de su dinero, apoyándose en herramientas financieras para lograr una correcta optimización de los recursos. Las finanzas están relacionadas con otras áreas como la economía y la administración de cotidianeidad política o metodológica. Estadística entre otras seguramente existen muchos factores que pueden afectar o beneficiar las decisiones que se toman con respecto al manejo del dinero, como factores microeconómicos o culturales. Las empresas existen en diferentes áreas como la contiguidad, relaciones humanas, mercadotecnia, etc. Hay una, igualmente hay una de finanzas, la cual está dedicada a crear e impulsar nuevas técnicas que se dediquen a gestionar correctamente los recursos de la empresa para controlar los gastos y optimizar la inversión. Conceptos clave de las finanzas, riesgos y beneficios de las inversiones. Los inversores actúan en los diferentes mercados intentando obtener el mayor rendimiento para su dinero a la vez que pretenden minimizar el riesgo de su inversión. El mercado de capitales ofrece en cada momento una frontera eficiente que relaciona una determinada rentabilidad con un determinado nivel de riesgo o volatilidad. El inversor obtiene una mayor rentabilidad esperada a cambio de soportar una mayor incertidumbre. El precio de la incertidumbre es la diferencia entre la rentabilidad de la inversión y el tipo de interés de adquirir valores que se consideran seguros. Esta diferencia la conocemos como prima de riesgo. El valor de dinero en el tiempo. Entre la misma cantidad de dinero un inversor prefiere disponer de ella en el presente que en el futuro. Por ello, el transbase interporea de dinero cuenta con un factor de descuento. Si intercambiamos renta futura por capital presente, por ejemplo, un préstamo hipotecario con una rentabilidad. Si intercambiamos renta presente por renta futura, por ejemplo, en un plan de pensiones. La relación entre liquidez e inversión. La necesidad de contar con dinero liquido tanto por intercambio como por bienes y servicios como para regularizar una inversión hace que el mercado de la mercancía de dinero tenga sus propias ofertas y demandas, sus propios costes y precios. Costes de oportunidades. Hacer referencia a la inversión del sacrificio en un mercado donde se debe prescindir de un consumo de una inversión para emplear sus recursos por deficiencias escasas. Apalancamiento. Como concepto general, hace referencia a la acción nuclear. El endeudamiento para financiar una inversión. El apalancamiento financiero hace referencia a la inversión precedente del endeudamiento que repercute en los costes fijos de la empresa. Esta deuda genera un coste financiero. Wow.